Maldita tendencia a dramatizar Juro que cuando te fuiste me costaba respirar Nada duele como el primer adiós Porque confunde esa novedad con el amor Un golpe lego cuando lo hago Otra versión de mi tirada en mi cuarto Obsesiva trazando pasos Intentando entender Sin nada mejor que hacer Más que darle vueltas a tus razones Escuchar tus explicaciones Escribirte diez mil canciones ¿Y todo para qué? No, no era para tanto Nadie entendía por qué ya nunca salía y me pasaba todo el día llorando por... Alguien que seguía como sin nada su vida Como loca me tenías robando Meses perdidos Te quiero Te quiero Vacíos Vacíos Me llamas Te digo Nunca voy a regresar Esa versión de mi tirada en mi cuarto Obsesiva No, no, no sea lo que me quedaría... Obsesivo atrasando pasos Y no, no es para tanto, pero es para tanto Y no, no es para tanto, tanto No tener lo que quería enduro a mi criterio Ni siquiera eras mi tipo y no era nada serio Nada especial, podría decir promedio Gaste mi tiempo llorando cuando no eres para tanto No, no eres para tanto, no eres para tanto Y no, no eres para tanto, no era para tanto Y no, no era para tanto, no eres para tanto Y no, no era para tanto Tanto No era para Tanto 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 ¡Suscríbete al canal!